Bien, entonces, apertura de mercado, ya estamos a martes 8 de noviembre, bastante estable, podremos decir. Estamos buscando las ventas, estuve esperando las ventas bastante tiempo, esperando las confirmaciones y todo. Nada parecía convencerme demasiado de las ventas. Así que bueno, espero que no hayan hecho ventas en euro dólar en estos niveles, porque si bien teníamos la confirmación en varias oportunidades debajo de uno, en este caso nos cooperó bastante el precio promedio, el pivot central. Como veía que si bien tenía confirmación, pero estaba arriba del pivot central, diario, digo, bueno, hay impulso, pero no necesariamente es un impulso de venta que me dé mucha confianza. Entonces, en cierta manera, cuando entra un poco en duda el precio, en consolidación, prefiero no meterme. Pero insisto, tuvimos varias confirmaciones debajo de uno como para hacer venta, de hecho acá estaba casi a punto, ahí como para decir, bueno, listo. Y después miré hacia atrás, no es cierto, en este precio para hacer venta, en 9,970, y miré hacia atrás rápido, y digo, no. Digo, no. O sea, ahí hay impulso de compra. Entonces, si bien acá tenía otra confirmación para hacer venta, se repetía el patrón. Entonces, claro, veo esta bajada acá, digo, confirmaciones varias para hacer venta debajo de la parida 1 a 1, pero digo, cuando llegó exactamente a 70, recuperó absolutamente todo, y levantó los máximos otra vez. Entonces, al final, acuérdense de eso, cuando estoy a punto de entrar al mercado, me apoyo de la información de oferta y demanda anterior. Siempre. No sé si está el audio. Ah, sí. Claro, entonces, estaba a punto ahí de, no es cierto, una venta, y digo, no, acá pasó lo mismo. Venía una avalancha de compra muy importante, después entró en consolidación el precio, confirmó varias veces para hacer venta, pero el comprador fuerte seguía intacto acá. Una vez que entró el comprador de nuevo, pasó los máximos que tenía considerado como para hacer venta, porque acá igual fue debajo de uno, debajo de uno, debajo de uno, y es lo que está pasando ahora. Entonces, al final estoy esperando este movimiento actualmente. Así que, bueno, por eso es que digo, no, más vale espero para hacer venta, no está para hacer venta en euro, me quedo del lado de la compra. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es dejar un buy stop en uno, cero, 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 diez, y a partir de ahí ya procedemos otra vez a las compras, ¿sí? Ah, por acá. Y nada, eso, el volumen no va a estar bueno, ni importante, ni nada, recordemos que está la inflación el jueves, entonces el mercado va a estar esperando eso, antes de involucrarse en el mercado. Y se esperan buenos datos, o sea, se espera que posicionen el mercado en el dólar y que tomen ganancia en euro, en libra y en las commodities, es lo que se estimaría. Y eso es lo que vamos a esperar nosotros también. Por lo tanto, buy stop en euro, en cero, cero, diez, sin problema, yendo hasta los máximos nuevamente, sin ventas todavía. Y acá tenemos libra por su parte, donde está bastante mixto libra, y si me voy hacia atrás, pasa más o menos lo mismo, es como que el precio cae a las cotizaciones actuales, y se dan dos escenarios. Podemos tener los compradores nuevamente de 14.15 a 15, así como vendedores debajo de 14.30, 14.20. Entonces, no está muy convincente libra para vender. Es la preferencia. Y si me voy al 26 de octubre, tengo el mismo comportamiento. El precio alcanzó el máximo de 1.15 aproximadamente, entró en consolidación en los máximos, cayó un poquito como está el precio ahora, después recuperó y saltó al alza rápidamente hasta 16. Este es un patrón muy similar a lo que está pasando ahora. Si me voy más hacia atrás, ya empieza a ser un poco más mixto. ¿A qué encuentro? El 1 de noviembre, el precio cae, está 14.50, 14.40, donde estamos ahora, y vuelve a compra. 14.90, 15, 15.10. Me voy más hacia atrás, y ya ahí empiezo a ver de qué pierde poder el 2 de noviembre, después de completar toda esta compra. Efectivamente, el 2 de noviembre se viene toda la baja, pero voy a esperar que estemos debajo de 14.40, para asimilar que el comprador efectivamente se retira de libra. O sea, si busco toda esta venta, me tengo que asegurar bien, porque tengo también mucha reacción de compra. Y el día de ayer, obviamente que también estuvo consolidando en estos niveles, estábamos esperando venta, 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 y recuperó y se levantó a los máximos. Por lo tanto, si bien la preferencia es vendedora, no está 100% para irse a venta libra. Sumado a eso, estamos arriba del pivot central diario, estamos arriba de 14, y de hacer venta, tenemos que salir del mínimo intradiario, que efectivamente está en 14.30. Debajo de 14.30, algo de venta podemos hacer, muy poco, y ya de 14.15, vamos venta hasta 1.14, y hasta 1.13.90. Así que dicho esto, libra, no nos presenta una oportunidad definida todavía, vamos a tener que esperarlo, y dólar cad, como habíamos conversado, la preferencia, sí, elecciones parlamentarias de Estados Unidos, más o menos, en realidad, no, no necesariamente, o sea, tendría que haber un poco de, sí, de ruido de mercado, y eso, pero no, no con la inflación el jueves, ¿no? Si no estuviéramos una inflación, quizá el mercado está un poco más pendiente de eso, pero no sería el caso. Bien, esto es el dólar cad, está en consolidación al precio, la preferencia es compradora, vamos a esperar a los compradores, nada más, estas son las commodities, la preferencia es venta, no está para entrar, pero sí está con precios máximos, así que commodities nada por ahora, pero sigue estando en máximos, así que acá, oro, por ejemplo, oro estaría entrando a venta, 1.673, 1.672, hasta 1.670, o sea, oro ya está en venta, y se va a 1.670, como target, en cambio la onza, perdón, en cambio plata no, le falta un poco, tendría que caer a 20.70, para ir a venta, hasta 20.60, 20.55, así que bueno, vamos a ver qué nos trae la sesión americana, si nos da un poquito más de inyección de volumen al mercado, porque así como está, todavía no podemos hacer mucho, si hay abrió Estados Unidos, hay que ver si aumenta el volumen de mercado, o se queda más o menos igual, como digo, en euro no hay ventas todavía, la preferencia sigue siendo el comprador, libra, estamos en transición, está 50.50, que puede irse a compra ahora, y puede irse a venta, así que acá mucho para hacer no tenemos, solamente esperar, vamos a esperar unos 15 minutos más, ver cómo evoluciona el precio, y retomamos, los que están recién entrando, insisto, no estamos entrando a nada todavía, solamente oro, está en venta, el resto nada, libra esperamos, en euro estamos esperando también, son consolidaciones, que no nos sirven para tomar decisiones, todavía, euro está más cerca de compra, libra más cerca de venta, pero hay que ver, no me la juego todavía, esperaría unos 15 minutos más, a ver qué confirmación estemos, pero sí se vienen buenas oportunidades, dado los precios que tenemos, o sea, libra, si se va por compra, tenemos una base de compra muy buena, a partir de 14.50, así que 14.50, es así, podemos hacer un scalping comprador, 14.50, hasta 14.70, y 14.80, con lo cual, ese sería el precio de entrada, hay que ver si lo podemos hacer a mercado, buy stop, se puede, se puede buy stop, 1.14.50, a 1.14.70, en libra, vamos con esta compra, posible extensión 14.80, en euro, el buy stop, debería de quedar, en 1.0010, buscando target, 1.0020, así que bueno, eso es por ahora lo que tenemos, en espera de compras en libra, compras en euro, compras de intervalo, nada más, o sea, compras rápidas, bien, unos minutos más, y ya volvemos, listo, bien, entonces, compra en libra, dólar, compra de intervalo, es una compra rápida, una compra que vamos hasta apenas 14.70, no va a ser como para sostener, ni mucho menos, libra, dólar, compra, entonces, vamos a 14.70 como target, euro, dólar, esperamos compras, vuelve a 1 el precio, preferencia esperar compradores, compras de intervalo, o sea, compras que van a tener un cierre necesariamente dentro de esta misma sesión de mercado, ¿sí o sí? Voy cerrando acá los micrófonos, bien, dólar, gas sin cambios, commodities, oro y plata, venta en preferencia, así que compra en libra ahora, nada más, no sea, está lento, bien, ¿cómo sigue esto? Libra, diría que dejémoslo afuera a la posición de compra, estoy pensando que va esto, podríamos dejar ahora que cerramos sesión, y la verdad que no hay muchas opciones, porque si en realidad, libre está tirando máximos por acá, es mejor no quedarse pegado con ninguna compra en estos niveles, con lo cual sugeriría que dejemos libra así nomás, tranqui, porque cualquier buy stop que se active sin que nos deje a target, va a ser una compra en un posible máximo, así que nada, lo único que podemos hacer es que si confirma arriba de 14.70, poder hacer una compra, buscando como target 14.90, una vez que estemos en 15, si tenemos posibilidad de compra, va a tomar fuerza, primero está 1.15.20, sería el único target intradiario aceptable, así que ahí quedamos con libre entonces, muy poquito sacamos, pero bueno, la idea sería no quedarse con ninguna compra, dado que está haciendo máximos, euro dólar está quedándose en 1, así que en preferencia vamos a ir por la compra, vamos a ir a 1.0020, el objetivo sería cerrar en cuanto se pueda, ¿no es cierto? 0010 sería el precio para entrar, 0020 sería el target. Canadiense nada cambia, plata preferencia de venta, oro preferencia de venta, por más que el precio suba en oro y en plata, igual vamos a esperar a vendedores, así que eso no hay ningún cambio, no conviene dejar buy stops, no conviene dejar nada de eso, porque está igual todo en preferencia de venta, ¿ok? Así que bueno, eso es lo único que nos pudoró del market hoy, insisto, todo esto es porque está la inflación en jueves, así que simplemente consolidación del mercado, y mucho cuidado con meterse en niveles donde no hay mucho para hacer, más vale quedarse fuera del mercado y esperar por la oportunidad más conveniente, y ver la inflación que información nos da para ya el jueves, una vez que se desbloquee la inflación ya va a estar todo mucho más sencillo, ¿ok? Estimamos, eso ha sido todo por hoy, seguimos mañana si Dios quiere, voy a continuar en el chat un rato más, para ver qué va a pasar al cierre, y sería todo, así será, buenísimo, muchas gracias a ustedes, hasta mañana, bye bye.